¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Y bienvenidos a otro live de Tadashi Time. Hashtag Tadashi Time. ¿Cómo estás, Marcia? ¿Cómo estás, Tadashi? Esta noche subiosa. Con calor, un poco, y con los lentes sucios. Pero está un poco más fresco. Está un poco más fresco, obviamente. ¡Saludos a todos los que se están uniendo! Sí, saludamos a Fernando Espíscopo, a Darth Alexander, a Alejandro Sainz, a Santi Barbosa 55. Muy buenas noches, lloviendo y cocinando en la ciudad de Paisandú. Muy bien, Fernando. Muy bien, Fernando. Cocina y nos escucha, por lo menos. Claro. Santi Barbosa nos pone buenas noches. Muy bien. Ya fue matemático. Resulta que hay una alarma de auto que está sonando 2x3. Entonces, si escuchan una alarma de auto de fondo, el amable del dueño, cada vez que le suena la alarma, nunca la va a apagar. Entonces, se ve que ahora se apagó por default. Así que, podemos seguir. Muy bien, Tadashi. Así que, bueno, Marcia. Primero que nada, en el programa de hoy, tenemos que dar, obviamente, dentro de Tadashi News, tenemos que dar nuestra review de Eternals. Ay, no te puedo... Review de tu parte, Marcia, ¿qué te pareció Eternals? Porque está en Disney+, y la pudimos ver gracias a eso. No quiero herir susceptibilidades, pero horrible. Mercedes, buenas noches. No, no, no. No, no me gustó. No me gustó, no le encontré mucha gracia, y bueno. Yo ahora les voy a decir, yo le doy unos muy claros y concisos, 4 jopitos. ¡Oh! 4 jopitos. ¿Qué pasa? Le da demasiado. Yo le da 1. Le doy 4 jopitos, porque primero que hizo algo que me gusta que lo hagan, y es salirse un poco de la fórmula Marvel. O sea, no todo el tiempo la misma historia, pero con otros personajes. Está bueno que hayan intentado hacer eso. Segundo, los aspectos técnicos, salvo el CGI, están todos los aspectos técnicos muy bien logrados. O sea, la cinematografía, los planos de cámara, las actuaciones están bien hechas, todo eso, salvo el guión. Y después, le resté unos cuantos puntos, primero por el ritmo. Lleva una hora y media, y ya sentí como que pasaron dos horas. O sea, pero se los digo en serio. Estábamos viéndola, tocamos, porque en Disney más vos podés tocar, para ver cuánto te queda de película. Y yo pensé que ya estaba terminando, y le quedaba, era la mitad de la película recién. O sea, indigerible. Después, Shang-Chi, por ejemplo, hizo un muy buen trabajo en que un personaje que al público en general no le importaba, te importara a vos como espectador. Durante toda la película, que te sintieras identificado, que sus objetivos se sintieran humanos, y todo eso. Y que uno lo sintiera realmente como un personaje con intenciones buenas, ¿no? Acá, la verdad que poco relacionable todo el tiempo. No me interesó la historia para nada. El alivio, el personaje está acá. Los nombres, aparte, son re complicados. Yo no me acuerdo de los nombres. Y Caris es el único que me acuerdo, porque... Sí, yo me acuerdo de un nombre de una gaseosa. Gaseosa. Solamente. Ah, porque hay una que se llama... Sí, justamente esta persona de esta acá se llama Sprite. Vamos a decirlo, ya está. Esperá un poquito que se me va un poco. Quiero saludar a... Sí, Marcia. A... Gabi Bandeira, 1982. Muy bien. Alejandro, que nos dice, una pérdida de tiempo. Lunita Balboa, que se unió y nos saluda, nos dice, hola amigos. Hola. Esperá un poquito. Hola, queridos amigos. Santi dice, si quieren ver algo bueno, vean el video que hice mostrando a los originales. Ja, ja, ja. Está muy bien. Exactamente, porque Santi es el dueño, el administrador y el protagonista de Metropolis Geek en YouTube, que es su canal de YouTube, en el que él sube muchas cosas y no solo Tops, que está arrancando subir ahora supuestamente porque dijo que yo lo había inspirado, sino que también está subiendo, él sube todo sobre personajes para contarte el trasfondo de los cómics, entonces es una gran fuente a la cual acudir cuando uno está buscando los personajes. Y muy bien explicado también. Vamos a mirar ese entonces. Película de superhéroes con el fin de apoyar la diversidad tanto racial como de Kennedy, lo disalejando. No me molestó eso, la verdad que no me molestó. Sí es medio conveniente que todos los Eternals que hiciste son todos de una etnia distinta. Eso sí es medio extraño. Lunita te dice que qué lindo el Baby Yoda y qué linda tu remera. Gracias. Él es Hayden. Él es Hayden. Está prestado, vino a saludar a Tadashi hoy porque es de fan para fan. Se llama Hayden por el actor que hace de Anakin Skywalker, Hayden Christensen. Entonces... El personaje no la vi, no te perdés nada. No te perdés de nada. Es más, de hecho, recuperás tiempo si no la viste. Salamandra que se acababa de unir decía La Vía Eterna, esperaba más. Yo no esperaba nada y aún así me logró decepcionar, vos sabés. Lo que pasa es, el personaje que está acá, que ahora lamento no acordarme el nombre, es lo mejor de la película en mi opinión. Con toda su vibra bollywoodense y el mayordomo, el ayudante que él tiene, que lo va grabando a todos lados, es lo mejor de la película. Si él hubiese sido el protagonista, yo me quedaba contento. Y a su lado está todo marcado, bien como... También. Pero no, la verdad que... No sé, no me gustaron eso que vos mencionabas, no me gustaron los poderes para nada. Este sujeto que está acá, tiene el poder de pegar fuerte. Yo entiendo que ese es el poder básico de Hulk o de Thor o como sea. Pero Thor y Hulk tienen otros poderes y una historia de origen mucho más rica, mucho más interesante. Entonces, este puede pegar fuerte. Este se puede multiplicar o hacer ilusiones, ¿no? Que parezca... O sea, puede hacer ilusiones, que está todo bien. Pero no se siente realmente como que unas entidades súper poderosas, o sea, unas entidades estilo dioses, hayan creado estos personajes. Yo no lo siento así. Lunita dice, yo también esperaba más, así como esperé más de encanto. Bueno. Porque Lunita fue a ver en canto y dijo que concordaba conmigo, con nuestra opinión. Muy bien. Santi nos dice, no me gusta la vuelta de tuerca del final y lo que hacen con un personaje. Bueno, está bien. Porque, ¿saben qué? Lo podemos decir, ya salió, ya salió en Disney Maya. Y Caris, al final, se cree Superman y va al sol. Obviamente, está, la digo de broma. Tiene los poderes básicos de Superman muy por arriba. Pero, pero basta el sol y se muere. O sea, como que se suicida. Se suicida. Dieron a entender en una escena que hay varios de los eternos por todo el universo, así que va a volver el personaje, va a volver el actor porque ya lo han confirmado. Bueno, pero qué final tan decepcionante para un personaje que aportaba mucho más, ¿no? Apu el Indus. El Indus. No, no, no chiste racial. Estábamos hablando de Miles de Eternal, la verdad que no nos gustó para nada. Y por último, por último lo que les voy a decir es, primero, que el final abierto no le interesó a nadie, porque fíjense que en las redes no hay nadie hablando del final abierto. Y segundo, que no tiene sentido, no concuerda en nada los poderes que tiene cada uno. ¿Cómo puede ser que uno, por ejemplo, esta persona que está acá, todo bien, si se supone que es hecho un robot de una entidad mística, lamento decirles que no le faltaría voz. O sea, entiendo y a mí me encanta el hecho de que se incluyan personajes con esas capacidades, ¿verdad? Diferentes. Pero el sentido dentro de la historia no tiene mucho. Y por último, no tiene sentido que tengan poderes tan distintos. ¿Cómo Icarus? Tiene dos poderes y todos los demás tienen uno solo. Icarus es el único que tiene dos poderes. Puede volar y puede disparar rayos. Todos los demás solo pueden hacer una cosa. Salamandra dice que Gil James termina siendo el cuidador de Eterna, el personaje de Angelina. Sí, de Eterna. Estás con Z, te dice Alejandro. Ya tomaste como cinco veces. Ah, porque tomé como cinco veces. Lo que pasa es que, no sé, es como que mientras vos vas saludando yo aprovecho para tomar agua. A nosotros tampoco nos cerró mucho ese madre. Sí, realmente... Icaro pone Mercedes. Icaris es el nombre. No, Icaro. Icaro, por eso, no. Icaro. Pero Mercedes no había dicho que no la había visto. Claro, Icaro, no. Claro, Icaro, porque son hombres de dioses. Lo hacen malo porque es la representación del macho. Y a ellos no les gusta. Eso es anti barbosa. Lo cierto es que en los cómics eran un grupo así, todo lo entiendo. Pero si no me lo fundamentás dentro de la historia, el simple hecho de que sea basado en los cómics no está bueno. El único que tiene algo más o menos de real es el muchacho que los hace medio zombies a todos. ¿Por qué, Marcia? Porque él dice que puede, con su poderes puede salvar, puede que no haya guerra ni nada. No terminan siendo héroes, terminan siendo cobardes. Ahí está. Y al final dice, no, vos no te metas, no hagas eso porque no podemos interferir. Y el loco dice, pero yo con mi poderes puedo poder ayudar a la gente. Bueno, si no, está malísimo. Todo lo rey. O sea, ustedes tengan en cuenta que todas las catástrofes del mundo, de nuestro mundo, no existen los Avengers acá en este mundo, no existen. Pero todas las guerras se dieron porque ellos dijeron, no queremos, no nos metemos. ¿Saben todos los conflictos que podrían haber terminado? Todas las catástrofes mundiales que podrían haber evitado y sin embargo decidieron interferir solo cuando les tocaba a ellos en lo personal. Alejandro dice, Icarus es el que se quema con el sol. Claro, el tema es que se llama Icarus. No, el tema es Icarus porque es otra persona. Y justo Mercedes dice, no, Icarus no es el que se derritieron las uñas cuando voló al sol, mitología. No, es Icarus. Claro, Icarus lo que dice Alejandro. Claro, ahí está, ya entendimos. Pero el personaje es que este, Mercedes, se llama Icarus. Claro. Tiene que ver algo. Tiene que ver por todo, Marvel nunca elige el nombre de un personaje porque sí. Y aparte, Tena es justamente la diosa de la guerra, tiene todo un trasfondo, está todo bien. Pero hay nombres súper complicados. Ahí hay que mencionaban que había terminado haciendo cuidador. Yo no me lo acuerdo nunca. Salamandra dice que el gran problema de la película fue la directora, que es una directora de cine independiente. A ver, uno obviamente cuando escoge una directora con mucho, un tono completamente distinto, está, puede ser. El problema más grande de la película es todo el tiempo que pasa presentado ante los personajes, que a uno como espectador no le importan. El hecho de que son demasiados personajes, o sea, lo están viendo ahí, son casi 10 personajes. Y el hecho de que tiene muy malos efectos visuales. Son 10, de hecho son 10. Ahora te contamos un 10. En un momento nos dice, ¿por qué no hicimos esto cuando Thanos no sé qué? Sí. Y me dicen, no, no podíamos interferir con él. No, no, no. No tiene sentido. No tiene sentido. Realmente sin sentido total. Y aparte, los efectos visuales son un asco. O sea, las partes del espacio y todo eso están muy bien logradas, pero entre sus poderes y los antagonistas principales de la película, son un asco los efectos visuales. Yo he visto mejores cosas en películas de principios de los 2000. Claro, bueno, acá Lunita nos decía que Ícaro voló acercándose mucho al sol y como las alas eran de cera, se la derritieron. Eso es lo de la mitología. No de la mitología, verdad. Así que bueno, ya le dedicamos mucho tiempo a ternas. No le hablamos mucho más de esto que... No tiene sentido el cambio de género y que una sea sorda, dice Santi Barbosa. Bueno, sí. Cambio de género suele pasar bastante. Yo lo que no entiendo es eso, de que siendo robots diseñados con supuestamente millones de años... Uy, perdón. Me disculpo con ello. Habiendo pasado millones de años de evolución del universo y de esas criaturas, no tiene mucho sentido que hagan un robot con algo así. No lo quiero llamar falla porque no es una falla. Son capacidades diferentes. No tiene sentido. Santiago Sirizola, se acabó de dormir. Buenas noches. Ok. Debido sacarle más provecho a la líder, dice que era Salma Jair, dice Lunita. Completamente desperdiciado su personaje. Los dos conocidos eran Salma Jair y Tangelina. Ah, y Karis también es un actor bastante conocido, ojo. Sí, es medio conocido, pero está. Todos los demás... Los demás no sé. Y bueno, no me gusta el constructor que hace todos los motores y todas las cosas. También es bastante conocido relativamente de estos últimos años. Pero tampoco para tanto. Así que bueno, vamos con esto. Spider-Man No Way Home. Dice que en algunos de los borradores principales de la película iba a aparecer el Venom de Tom Hardy. Vamos a poner ahí efectos de sonido. Iba a aparecer este Venom en la batalla de la estatua de la libertad. Pero que no encontraron manera de meterlo orgánicamente. A su vez se iba a morir Tobey Maguire. El espadrano de Tobey Maguire se iba a morir. Y este Venom lo iba a revivir. O sea, dándole así como hizo con Eddie Brock. Al momento de revivirlo iba a obtener el emblema arácnido. Y por fin iba a obtener a Venom con la araña en el pecho. Hubiese sido una gran idea. Capaz que si hubiese sido medio forzado no colaboraba mucho con la película. Pero a mí me hubiese gustado verlo. Bueno, no sé. Depende. No sé en qué momento lo podrían meter. Creo que no hubiera encajado mucho. Porque se supone que él estaba buscando a Spider-Man. Entonces en lugar de haberlo hecho como que estaba borracho nada más. Una hora o dos, algo así. Lo hubiesen hecho como que él fue directamente a buscar a Spider-Man y ya está. Y se solucionaba todo. Así que bien. Vamos a pasar al próximo. Sí. Y es que Spider-Man va a tener una colección. Va a ser una movie collection de estas que se llaman. De ocho películas. Va a ser una caja sola en la que te van a venir las ocho películas, Marcia. De Spider-Man hasta la fecha. O sea, las películas de Tobey Maguire, las de Andrew Garfield y las de Tom Holland. Mirá lo bueno. No va a venir con Infinity War, ni Avengers, ni Civil War. Que son películas en las que sí estuvo Spider-Man. Pero no son películas de él. Son películas estilo crossover. Así que vamos a pasar a la siguiente. Primer póster de Moon Knight. Lo viste, Marcia. ¿Ya está en Disney? No, no. Se va a estrenar en marzo. Ah, perdón. Se va a estrenar en marzo. Y de hecho... Ah, ahí está. El reproductor. Espero que no tenga el volumen parado un segundo, Marcia. ¿El de la compu? El de la compu. Está bien. Déjame ver. No, HDMI dice. Muy bien. Entonces. Moon Knight ya estrenó su trailer. Lo estrenó, de hecho, ayer lunes. Esto para los que vean el programa en el futuro tenemos que aclarar. Si hicimos ayer van a pensar que su ayer es el lunes. Entonces, Oscar Isaac se ve que tiene un papel bastante dramático y bastante explotador de sus capacidades actorales. Porque convengamos que la mayoría de papeles que él ha tenido, por ejemplo, inclusive en Star Wars, no han sido tan desafiantes como lo puede llegar a ser Moon Knight. Sí. Entonces, él está interpretando a una persona con problemas y trastornos mentales. Sí. La cual obtiene estas habilidades y se convierte en un justiciero. Sí. Así que, bien. A mí me parece que es una serie que promete, sobre todo por su tono, bastante más maduro de lo que suele traernos Marvel. Sí. Y introducir a la gente a un personaje que, si bien en los cómics es bastante conocido, no es tan de la talla de Iron Man o de Thor o Hulk, Spider-Man, ni hablar. Sí. Entonces, puede ser una buena idea para introducir a la gente a este personaje. Marcia, ¿vos la verías? Sí. Capaz que sí. Capaz que sí. No sé. ¿La verías por el actor o para ver la historia del personaje? No sé de qué se trata la historia tampoco, no conozco mucho. Pero, capaz que sí la verías. Bueno, sí. Puede ser. Ustedes la verían, coméntenlo ahí. Ustedes verían Moon Knight. Están esperando verla. Tienen hype. Ustedes comenten qué es lo que les parece y qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Ajá. Entonces, este video, este tráiler, lo pueden encontrar en el canal de Santi Barbosa también en YouTube. Ah, bien. Así que, junto con el tráiler traducido que está en su perfil. El único perfil en el que está el tráiler traducido en español. Sí, bueno, saludamos a los amigos de TooMatchTV. Hola. De Perú. Los saludamos de Perú, ¿verdad? Sí, sí, de Perú. Saludos. Entonces, recuerden seguir a toda la hashtag comunidad para el momento en el que se sientan, sobre todo, en necesidad de apoyo, de algo. Ya nos estemos apoyando entre nosotros y sea todo mucho más ameno. Estos son rumores de la fusión que va a haber entre Discovery y Warner, quedando en Warner Media. Lo que pasa es que todo esto es de gente de cargos altos que va a ser reemplazada. Todo esto no les interesa. Lo que sí les interesa es que cuando se dé esa fusión, todos los proyectos que no se están filmando todavía van a ser cancelados. Como la película de Superman que iba a ser J.J. Abrams, no era con Henry Cavill. Y la serie de Green Lantern que se estaba desarrollando. Y la película de Supergirl. Todos estos son rumores de lo que se podría llegar a dar al momento de juntar las dos cosas. A su vez se dice que el enfoque de las películas DC va a ser centrado en el universo del Batman de Matt Reeves. O sea, el Batman de Robert Pattinson. Esto es una buena noticia, en parte, porque abre la posibilidad a que el proyecto Snyderverse siga adelante de otra manera. Pero nos dejan claro que le van a prestar mucha más atención a todo lo que rodea al Batman de Robert Pattinson. TooMatchTV nos dice que ya era hora que Marvel nos presentara a su propio caballero. Sí, bueno, sí. O sea, no lo veo como uno de los personajes más wow, más importantes para incluir. Pero sí es verdad que Marvel lo que está haciendo ahora es que ya que tiene un universo establecido con personajes que a la gente le importaban de arranque, está introduciendo a personajes que no le prestaban tanta atención. Muy bien. Saludamos a Guantelete Bull que se acaba de... Hola, Guantelete. También otros miembros de la hashtag comunidad. Entonces, estos son rumores de lo que era originalmente la película de Flash. Y dicen que ahora mismo se está hundiendo bastante. Mismo entre ejecutivos de Warner, la película se está hundiendo bastante y no hay tantas reacciones positivas. Recuerdo los rumores de Flash. El primer villano iba a ser el Flash reverso. Similar a lo que se vio en la serie de Flash. Pero el estudio demandó que se removiera al villano de la película. El último año se compartieron detalles, ¿no? Y se supone que iba a ser una historia de origen. Estos hay un poco de detalles que todavía se van a ver en la película. Se iba a ver una historia de origen de este Flash con respecto a lo que se ve en la Lía de la Justicia de Zack Snyder. Y iba a contar la historia de origen de Barry Allen con todos sus poderes, ¿no? Mientras que Barry se está intentando ajustar a su vida de ser un laboratorista en el crimen y todo eso. Y un detective a su vez siendo Flash. Alguien iba a intentar matar a Barry Allen que iba a ser justamente Flash reverso. Acá Alejandro nos tira y dice... Tengo un nombre para el live de Guantelete Uy. Tírelo. Haciendo brillar las gemas. Haciendo brillar las gemas. O el brillo de las gemas. ¿Qué serían ellos? El brillo de las gemas. Estaría bueno también. Muy bien. Como era The Infinity Stones. The Infinity Bros. ¿No? Esa son la música. Es una porque no nos son hermanos. No. Así que bien. A su vez se decía que... Infinity Friends. Infinity Friends. Y bueno, hubieron unos cuantos cambios de todo esto... Debido a todo lo que se hizo con la Lía de la Justicia del 2017. Todas esas películas que generaron todo un caos. Y justamente acá íbamos a ver adaptado la paradoja Flashpoint. Es uno de los mejores cómics de DC y sobre todo una de las mejores películas animadas que tiene DC hasta la fecha. En la que Flash baja al pasado para salvar a su madre y termina cambiando toda la línea del tiempo. Por eso se habían casteado los actores que se habían casteado como padres de Bruce Wayne en Batman vs Superman. Porque se iban a ver mucho más en esta película. La gente que ya conozca más o menos The Flashpoint Paradox sabe de lo que estoy hablando. Y bueno. Muy bien. Noticia polémica. A ver. Joss Whedon rompe el silencio. Que es el director de La Lía de la Justicia del 2017. El actor que vino después de... El director que vino después de Zack Snyder a terminar de dirigir la película. Resulta que a él le habían dado acusaciones de que había maltratado a unos cuantos miembros del staff. Y Marcia, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, bien. Entonces, resulta que a él lo habían acusado ya mismo Gal Gadot y Ray Fisher, que es el actor que hace Cyborg. Justamente también Ben Affleck. Habían acusado de que era horrible trabajar con él. Que él maltrataba a los actores y que él los acosaba, inclusive. Entonces, él salió a decir que lo más probable es que Gal Gadot no le haya entendido bien las intenciones. Porque el inglés no es su idioma natal. Así, ¿eh? De plano. Y que el arco de Cyborg en La Liga de la Justicia no tenía ningún tipo de sentido. Y por eso decidió recortarlo. O sea, todo mal, arrancó a decir este tipo. Todo mal. Obviamente, saltaron los actores. Dijo, yo lo entendí perfectamente. Dijo Gal Gadot, nunca voy a trabajar con él. Y les sugiero a todos, a mis pares, que nunca trabajen con él tampoco en un futuro. Todo el mundo se puso a decirle por qué justamente rompés el silencio cuatro años después. Si se supone que vos no eras culpable de nada. Y bueno, se puso el mundo en contra. Con la declaración que yo... Saludamos a Par de Yassandra, que se acaba de mí. Ok, hola, Par de Yassandra. Por último, creo que esto es lo último. No. Pero está, vamos a seguir pasando porque ya nos va demasiado. Las noticias las dejamos para el próximo live. Así que está, la declaración de Ray Fisher es que Josh Whedon al final sí dirigió un endgame. Dando por el hecho de que La Liga de la Justicia terminó por matar al universo de DC. La Liga de la Justicia que él hizo. Permítanme cerrar un poco acá y vamos directo a la imagen de Vamos al Top. Porque justamente hay que recortar un poco las noticias. Ya que se nos fue demasiado largo con la review de Ternal. Lo que pasa es que la review de Ternal se nos fue demasiado largo. Se nos fue largo, muy bien. Así que bien, estas fueron las noticias del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!